El delito de enriquecimiento ilícito Son 11 propiedades más que han sido localizadas aquí en el estado de Veracruz y en la Ciudad de México Aquí no hay, repito, prestanombres u otras personas Son ellos mismos los que han comprado a través evidentemente del recurso público Porque quien quiera decir o quiera hacernos creer que se hace de un patrimonio de más de 300 millones de pesos vendiendo sushis Pues simplemente es una burla para el pueblo Y esta apenas es la punta del iceberg de todo lo que estamos descubriendo Descubriendo